Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de Cruz Azul y en este momento se puede confirmar el acuerdo entre Cruz Azul y Newells por el fichaje de Willardita El defensa es nuevo jugador de Cruz Azul por los próximos 3 años y se espera que en las próximas horas viaje a Ciudad de México para reportar con la máquina Antes de continuar, recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión Bueno gente, está todo arreglado, el futbolista es nuevo jugador de Cruz Azul se llega a un acuerdo después de negociaciones, después de ofertas, contra ofertas el futbolista se planta, no quiere jugar con Newells en Argentina no sienta nada bien esta decisión del futbolista colombiano y el día de hoy se llega a un acuerdo con la máquina para el traspaso del futbolista al conjunto cementero Ayer estábamos en directo y mencionábamos que esta operación iba bastante bien para Cruz Azul tomando en cuenta algunas cosas, en Newells lo que querían era sacarle la mayor cantidad de dinero posible a Cruz Azul sabiendo dos cosas, que ya el futbolista había presionado para salir del conjunto argentino y también que Cruz Azul está necesitado de un futbolista de las características de Dita Esto lo aprovecha bastante bien Newells y le saca un porcentaje más de dinero a Cruz Azul Había una oferta de 3 millones pero también Cruz Azul estaba dispuesto a pagar el 20% de la carta que le pertenece a Junior de Barranquilla para que así Cruz Azul se quede con el 100% del futbolista Por algunos momentos se analizó la opción de que Cruz Azul solamente compre el 80% que tenía Newells Pero después de la decisión de Dita de pedirle al técnico que no quiere jugar En Argentina estaban dispuestos a vender el 100% del futbolista Solamente había que llegar a un acuerdo también con Junior de Barranquilla Acuerdo que se cerró bastante rápido, Cruz Azul y Junior negociaron bastante bien y solamente faltaba el acuerdo con Newells Acuerdo que se llegó el día de hoy después de una reunión en Argentina Entonces tenemos nuevo defensa para la máquina Ahora toca esperar a que viaje a Ciudad de México Que reporte con Cruz Azul, pruebas físicas, pruebas médicas, anuncio oficial y después ya podrá tener participación con la máquina Evidentemente es prácticamente imposible que esté disponible para la jornada 1 Pero lo que importa es que ya se tenga un refuerzo más con Cruz Azul Digo vamos a esperar, no vaya a ser que pasen situaciones de lesión como lo que pasó con Mudo Aguirre y con Mateus Dori En este caso Willardita llega bastante bien físicamente De salud está perfecto Venía con participación en Newells Y no va a tener ningún problema para pasar este tipo de pruebas físicas y médicas El nuevo defensa de la máquina En el tema de Alan Pulido lo mencionábamos el día de ayer Y nada ha cambiado La situación con Pulido es complicada Porque Alan Pulido está pensando igual Más en tema económico que deportivo Pese a que el representante tiene acuerdo con Cruz Azul El futbolista sigue tratando de negociar con Kansas Una posible renovación Y va a alargar todo esto Hasta que saque la mayor cantidad de dinero posible Fuera de eso no hay otra opción B para Cruz Azul en este momento Se va a analizar después de que se decida Si continuar o no continuar En esta puja por Alan Pulido De momento sería todo Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina Te puedes suscribir este canal Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡No quiero más! ¡Dios al celeste! ¡Es un sentimiento que nos morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!